Tu espalda Tus palabras son mi guía, luz en la oscuridad Si te pierdo, tú me encuentras, no me dejarás jamás Solo en ti encuentro mi seguridad Como el sol que amanece, tu constante estarás Esa es mi esperanza, que tus promesas cumplirás Solo en ti encuentro mi seguridad Tú eres incomparable Tu nombre es inigualable ¿Quién te puede enfrentar? Solo tú puedes salvar Solo tú Como el sol que amanece, tu constante estarás Esta es mi esperanza, que tus promesas cumplirás Yo sé que tú siempre serás igual Tú eres incomparable Tu nombre es inigualable ¿Quién te puede enfrentar? Solo tú puedes salvar Tú eres mi fortaleza Mi paz en medio de tormentas No hay nada que temer Solo en ti está mi fe En ti confiamos, Dios En ti confiamos Sabemos que no nos fallarás Ni en la sombra de la noche Ni a la plena luz del día Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás En sus brazos Él me lleva Con sus manos Él me cuida Él no me dejará Él no me dejará Ni en la sombra de la noche Ni a la plena luz del día Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Él no me dejará Él no me dejará Él no me dejará Él nunca fallará Él nunca fallará Él no me dejará Él no me dejará Tú eres incomparable Tu nombre es inigualable ¿Quién te puede enfrentar? Él no te puede enfrentar Y en Ti confiamos Tu fidelidad No hay nada que temer Solo en Ti está mi fe No hay nada que temer